Dios, al Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Israel, de Jacob, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y amén, todo bien, amén, Señor Jesús, gloria a Dios, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de esa oración con la paz del Señor Jesucristo, amén, aquí estamos hoy día el lunes 3 de junio del 2024, para realizar la doctrina del Señor Jesús, amén, aleluya, antes de eso quiero contar dos sueños que han contado, ya, tengan cuidado las costureras, sobre todo vamos a hablar de las costureras, ya, una hermana tiene un sueño, que aquí hay hermanas, o sea, jóvenes, o no jóvenes, que tienen su cierre en la espalda, su ropa con cierre en la espalda, y no es agradable a Dios, ya, aleluya, yo le pregunté si era en su falda, que normal, no dijo en la espalda, y ya, y me dice, justamente mi hija es miembro de acá, y yo también la soñé a ella, y yo le pregunté a ella si tiene alguna blusa, una prenda de vestir con cierre, y dice que si tiene, aleluya, y escuchó eso, y que, bueno, escuchó una voz del cielo, yo estaba aquí en el púlpito, y escuchó una voz que le dijo, que mi esposa ordene a todas las hermanas que no tenían cierre, y ordenó, y que ordenó, y que ordene a todas las hermanas que si tenían cierre, y las que tenían cierre, parece que algo, algo pasó con ellas, entonces, le cuento a este señor, para que le digan, y escuchó una voz que dijo, que el fin del mundo está cerca, durante tres veces, escuchó esa palabra, que el señor Jesús ya viene, amén, ya, ese es uno, ya, tenga cuidado las costureras, porque, porque, según la, su hija le ha dicho, la costurera, me lo ha dicho así, ¿quién la costurera? Una miembra de la iglesia, la oración, imagínense, miembra, y haciendo esas cosas, a otra miembra, y la, y su hija pensaba que era normal, se la ha hecho con, tú le ha dicho que tenía así, no, así me la ha hecho la costurera, tenga cuidado las costureras, ya, ¿quién vive? Usted quiere salvarse, tenga temor de Dios, ya, olvide si usted, el amor o no sé qué, el otro señor, el señor, el señor es, es más, sino que no me recuerdo, y la madre, incluso estaba temblando, el otro señor, que entra un ejército acá, entran soldados, armados, aleluya, y, y entran a, 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 a capturar a los hermanos, y se acuden acá, donde está el pastor, yo estoy acá, predicando la palabra de Dios, y ellos vienen, quieren capturarme, pero no pueden, muchos caen por tierra, pero también muchos hermanos, viendo el ejército con armas, comenzaron a salir, comenzaron a salir, a irse, a retirarse, y dice, pastor, solamente quedamos seis personas al lado de usted, cuando, y, cuando me quisieron llevar, yo dije, la sangre de Jesús tiene poder, y cayó el hombre por tierra, dice, y es lo que tenemos que hacer, se van, porque, como se llama, no, no utilizan la palabra, no utiliza la palabra, si usted no utiliza la palabra, el diablo te va, te va a hacer daño, se utiliza la palabra, ahora, Señor, estamos tiempos, finales, difíciles, que hay un hermano que viene de Jaén, tiene problemas con su esposa, se la han llevado en los falsos profetas, que son sus familias, y esos falsos profetas, le han hecho como cuatro denuncias, por diferentes cosas, lo han denunciado, mintiendo, quiénes son esos falsos profetas, los israelitas, esos pelucones, familia de la esposa, y la esposa le hace caso a la familia, y lo ha abandonado a su esposo, siendo miembro de la iglesia, apenas gotar a cosecha, gloria, aleluya, y el hermano dice, incluso tengo que andar con un DNI de mi hermano, porque si no me capturan, tiene mi corazón, si lo capturan, que lo capturen, y usted hable la palabra de Dios, soy evangélico, y me presento acá, para aclarar las cosas, porque no ha hecho nada, pues según él, no ha hecho nada, ahora señor, si no la esposa, se le ha ido, y la esposa pues, oye y escucha, a sus hermanos, parientes, que son del, de esa seita, de los falsos israelitas, que me ven, que la vida dice, que son sinagoga de Satanás, ahora señor, en estos tiempos estamos, ahí está la persecución ya, o sea, el sueño no es que van, de repente a venir acá, eso, Dios lo pone así, pero la persecución, va a ser de otra manera, ahora señor, entiende, entonces, al diablo se le derrota, mencionando, al señor Jesús, la hermana dice, usted predicaba, lo querían llevar, no podían, y muchos caían por tierra, y muchos hermanos y hermanas, huyeron, dice, solamente me quedé yo, y seis hermanas más, o hermanos, no sé, y que usted lo querían llevar, pues no lo llevaron, y usted siguió predicando, usted siguió predicando, ahora señor, y que le decían, vamos, yo soy predicador, de la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso, ahora señor, y ese sueño ha habido ya, la Biblia dice, que habrá persecución, la Biblia dice, que estemos dispuestos, a morir por causa de Cristo, pero para eso tenemos, que utilizar las armas, de Jesucristo, si usted utiliza las armas, de Jesucristo, no le va a hacer nada, usted no lo hace, de la iglesia puede morir, pero si muere, se salva, pero usted se va, si usted se va, allá no se salva, porque usted es cobarde, y no estuvo dispuesto, a morir por causa de Cristo, así es así, por eso hay que armarse, de la armadura de Dios, ahora señor, la palabra de Dios, es armado, de la armadura de Dios, para que puedan resistir, las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha, no es contra sangre, ni carne, sino contra principados, potestades, huestes, espirituales, de maldad, en las regiones celestiales, que viven, un colaborador, por ahí ha quedado, como miembro, hoy día va a dar examen, para ver si va a ser colaborador, porque está perturbando, por ahí, por las hermanas, y las hermanas, muchísimas, miendas, quejas, yo le digo, que si puede caminar, pero tiene que ser prudente, pues, con respeto, con justicia, ayer, en el coro de, de joven, miendas, quejas, pastor, se paró, a 30 centímetros, de nosotros, y yo estaba mirando, la Biblia, y me dijo, no duerma, así con una voz, fuerte, y le mandé, el Señor, no levanté la mirada, a mirarlo, porque, aleluya, yo no estaba dormindo, yo estaba leyendo la Biblia, porque usted estaba predicando, y lo que estaba predicando, y lo estaba leyendo, y el hermano, se para por ahí, a 30 centímetros, de nosotros, 30 centímetros, y pegaba, a las hermanas, como va a ser un colaborador, tan se pegando, a las hermanas jóvenes, a las hermanas jóvenes, y por allá también, viendo quejas, una hermana, dile que se despierte, y la hermana, no se pudo hacer, porque le miró al hermano, estaba despierta, sino que estaba agacha, también leyendo la Biblia, y el colaborador, dile que se despierte, dice, pastor, yo no supe qué hacer, no supe qué hacer, despertarlo, porque está despierta, y en vez, colaborador, endamoniado, y entró, adentro, a lavarse, con el labio, que Dios, me ha puesto, no sé qué, me ha ungido, y no sé cuánto, y a la, alávate, el labio extraño, y no tu propia boca, dice la palabra, Dios, se quedó calladito, así se le apaga, los dados al diablo, ahí está, el diablo está hablando, para que yo le crea, y lo deje que está así, porque yo no le pregunté nada, le saludé nada más, pastor Dios, me ha ungido, y no sé qué, y me ha puesto acá, y pues no sé qué, aleluya, entonces le dije, la Biblia dice, lávate el labio extraño, y no tu propia boca, ya, aleluya, el ajeno, y no tu labio, dice la Biblia, gloria al Señor, ya, le da hoy una oportunidad, para que hoy día, dé examen, porque no había dado examen, yo me di cuenta, que él no ha dado examen, usted no ha dado examen, por eso que el diablo, te admitió, y lázale, ya se humilló, reconoció, que sí, estaba haciendo cosas, que no le convenían, porque han dado quejas, si Dios lo va a dar quejas, Dios no va a poner cualquier cosa, no, Dios pone a una persona, que sí, puede hacer algo, ahora Señor, que me ven, aleluya, pero no, pues, entonces hoy día, va a dar examen, si resuelve el examen, va a dar examen, y solamente va a estar, por el lado de los hermanos, ya no por las hermanas, porque no, no hay buen testimonio, se han quejado, se han quejado, no quieren ni verlo, que me ven, y yo le dije, a la hermana, que le dijo, porque, yo voy a llamar la atención, pero le dije, no pastor, porque usted estaba predicando, y de repente, pues, se hacía un alboroto, imagínese, y quien un calvorador, aleluya, que me ven, y ese calvorador, el diablo, y ha puesto concepto, que Dios lo ha puesto, para eso, aleluya, a cuántas más, habrá molestado, sino que a mí, como, tres, me han dicho, de repente, y otras personas, por ahí, despiértate, usted no hable así, mire, si la persona, verdaderamente, está, durmiendo, porque hay personas, que no están durmiendo, si no están mirando, su biblia, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento, dice la biblia, amén, gloria, señor, estamos en tiempos finales, en tiempos, pero el diálogo va a luchar, de una, o de otra manera, y solamente, con la palabra de Dios, lo podemos sacar, gloria, señor, solamente, con la palabra de Dios, no lo podemos sacar, de otra manera, gloria, señor, vamos a orar, levanta su mano para Dios, si a tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias te damos, señor, por este nuevo día, gracias, señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aquí estamos, señor, para adorarte, te adoramos en espíritu, en verdad, Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Míranos con piracol. Aleluya, aleluya. Aviva tu iglesia, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bautiza. Por los sueños que ha tenido, hermano, Señor. Líbranos del enemigo. Tu palabra, dice el avisado, ve venir el mal y se esconde. Aleluya. Líbranos del enemigo. Salma, mi Dios. Oro para Eterno, para Celestial. Por Faustino Cajuzol Valdera, Señor. Y tú lo salves, mi Dios. Oro por José Migo Farro. Gloria, gloria a Dios. Todos, todos, alaban al creador. Alábal, alábal, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Libre, libre. Para alabarle, para adorarle. Libre me ahí, Señor. Libre, libre. Libre me hizo el Señor. Para adorarle, para adorarle, para adorarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre de Jesús. Jesús. Hay poder en la sangre. Hay poder en el nombre, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre de Jesús. Amén. 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 Hay poder en la sangre de Jesús también. Amén. Fuerte aplauso para el Cordero de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a la Palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículo Aleluya ¿A dónde debemos? Gloria al Señor Capítulo 3 versículo 31 y 32 Amén Vamos a hablar algo de la Palabra de Dios Aleluya Muchas veces recibimos disciplina y vamos a ver Somos creyentes, aquí hay milagros, todo eso, pero Pues nos portamos mal, Señor, nos disciplina ¿Y para qué nos disciplina? Para que nos salvemos, pues Para purificarnos, ¿quién vive? Pues con usted, tenga una disciplina, dele gracias a Dios Aleluya Y pígale que le ayude Vamos a leer la Palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Palabra de Dios dice así Proverbios capítulo 3 versículo 11 No menospreces, hijo mío, el castigo de Jehová Ni te afliges Ni te Aleluya Gloración Ni te fatigues De su corrección Porque Jehová Al que ama Castiga Como el Padre Al Hijo A quien Quiere Amén Vamos a orar Levanten su mano para Dios Oremos Comienza a decir Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias, Señor Te damos en este día Bendice a todos los presentes, Señor Bendice a todos los hermanos y hermanas Bendice a todos los que están, Señor Escuchando por la radio Los que no han venido, Señor Han pedido permiso No están aquí, Señor Bendícelos, Señor En el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Salvan estas almas, Señor Aumenta la fe, Señor Estamos en tiempos finales En tiempos peligrosos, Señor Donde la maldad está multiplicada Aleluya En los cuatro extremos de la tierra Sí, Señor Gloria a Dios Gloria a su nombre Aleluya, aleluya, aleluya Rama tu bendición, Señor Aleluya Alimenta vuestras almas Gloria a Dios Salvan estas almas, Señor Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Pesanto Amén Y Amén Gloria a Dios Tomen asiento Siéntense Todos los presentes Se encuentran aquí en la casa de Dios Iglesia Pentecostal La cosecha La cosecha será arrebatada En el día de la angustia Y el dolor desesperado Angustia por todos los lados Ayer había angustia En el aeropuerto en Lima Aleluya Depende, ustedes no saben Pero ayer En el aeropuerto Se ha ido la luz No había luz Y los aviones Desde las cinco No pudieron despegar Algunos Han estado dos horas Dando vuelta por ahí Viendo que no pudieron despegar Se han ido a Arequipa Otros se han ido al Ecuador Otros se han ido A otros aeropuertos Por ahí Donde hay Porque no han podido despegar No han pedido aterrizar Los que venían A Lima Ni tampoco Podían salir Algunos han estado En el avión Dos horas Después de dos horas Le han dicho que bajen Porque no iba a despegar El avión Aleluya Angustia Es angustia O no es angustia Es angustia Y nadie Da información Nadie da información Imagínense Y en ese tiempo Estamos Nadie te informa Nadie te dice Que es lo que va a pasar Hasta que hora va a pasar eso Ha pasado hoy día A las cinco De la mañana Creo Que recién Han prendido la luz Que en un aeropuerto Se le vaya la luz El colmo Ya Posiblemente No han pagado El que tenía que pagar No ha pagado Y la empresa Le cortó la luz Así de sencillo Tiempos finales Donde en un aeropuerto Se ha visto Que Que por falta de luz No despeguen los aviones Aleluya Y eso va a ser Una noticia mundial Hasta pueden cerrar El aeropuerto Pueden cerrar Las organizaciones mundiales Pueden cerrarla Ahora Señor Aleluya Porque ya no No es un aeropuerto Que Transmite confianza Que no Este Aterricen los aviones Ni salgan Por falta de luz El colmo Y Ahora Señor Que Tiempo Estamos en tiempos finales Estamos en tiempos finales Tiempos de angustia La cosecha será arrebatada En el día De la angustia Y el olor Desesperado Gloria a Señor Aquí está la palabra de Dios Que nos abra Sobre la excelencia A la obediencia Amén Gloria a Señor La exhortación A la obediencia Exhortación A la obediencia Obedecer A Dios Aleluya Hijo mío No olvides De mi ley No te olvides De mi ley Y tu corazón Y tu corazón Guarda Mis mandamientos Porque La largura De días Y años De vida Y paz Te aumentarán Nunca Se aparten de ti La misericordia Y la verdad Hay que ser misericordiosos Y hay que hablar Verdad Gloria a Señor Átalos A tu cuello Escríbeles En la tabla De tu corazón Y hallarás Gracia Y buena opinión Ante los ojos De Dios Y de los hombres Fíjate De Jehová De todo tu corazón Fíjate De Jehová De que De todo tu corazón De Jehová No es de tu familia De tu papá Tu mamá Nada Ni el pastor Tampoco Fíjate De Jehová De todo tu Corazón Ya su nombre Aleluya Y no Te apoyes En tu propia prudencia Reconócele En todos tus caminos Y él Endezará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal ¿Quién vive? Listo Porque será medicina A tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos Aleluya Me están doliendo Un poco los huesos Aleluya Me falta algo De acá seguro Porque dice que si Haces eso Pues Todo te va a salir ¿Quién vive? Honra a Jehová Con todos tus bienes Honra a Jehová Con todos tus Es el diemo La ofrenda Un voto Una campaña Ese llama Es honrar a Jehová Con tus bienes Y verás la diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Este que sirve a Dios Ese es el que honra a Jehová Con sus bienes Es el que le honra Aleluya Y Dios te bendice Hasta que sobreabunde Gracias a Dios En la iglesia Pendejo Está la cosecha Se predica Si a doctrina Para que las personas Conozcan Que con los días Hacemos las ofrendas Primeramente La hora de Dios crece Y después también La persona Recibe bendición La oración Porque es la promesa De Dios Y eres bendecido Y la gente Te va a admirar Y verán Verás la diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vivo Honra a Jehová Con todos tus bienes Y con los primices De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto ¿Quién vive? Hijo El castigo de Jehová ¿Por qué dice eso? Porque el Señor castiga Te castiga por gusto No Te castiga por algún motivo Algún desliz Que usted tuvo Te castiga Aleluya Porque no andamos Como sabios Si andamos Como sabios Así no No te castigan Hoy día Había una hermana Pastor Perdóname Allá no he pasado cena La hermana Estaba en Lima Y se ha venido de Lima Con el propósito De pasar cena Pero se ha venido El sábado En la tarde Y los carros Siempre llegan A partir de las 8 A 9 10 11 Están llegando Y uno que camina Como sabio No se viene en la víspera Si no se viene antes Ella podría haber venido El jueves A lo más tardar El viernes Para que el sábado Ya esté En su casa Y esté preparada Para el domingo Llegar temprano A la oración Porque aquí Desde las 6 Estamos orando Y la hermana Llegaba a las 10 Mientras se va a su casa Ella dijo Es muy tarde Porque no habla Como sabio El sabio Previene No, yo no me voy El sábado Yo me voy El viernes Llegué A la mediodía Llegué a las 10 Llegué a las 5 De la mañana Yo me voy a mi casa Y el domingo Ya estoy Para ir a la cena Que me ven Eso hace un sabio Yo también Cuando voy a repartir Cena Yo no voy A la víspera Para llegar El día de la cena En ningún momento Voy a Chota Voy un día antes Un día antes Estoy ahí Y descanso Siente Y hago la cena La cena Y vamos a marcar Y vamos a marcar De eso a Chota Otra vez Espero allá en Chota Para el domingo A las 5 de la mañana Levantarme A las 6 de la mañana Ya estoy doblando Las rodillas Para Dios Ahí en Chota ¿Quién me ven? Y la gente También te en Chota O sea Ahora ya está Gloria al Señor Que me ven Dios mismo La lleva Dios mismo La lleva A la gente Es ya Mandar como sabio Gloria al Señor Dice Que hay que andar Como sabio Y no como necio Redimiendo bien El tiempo Porque los días Son malos Estamos en tiempos Malos Yo voy a pasar cena Tengo que viajar De Lima A Chiclayo Me vengo el viernes No el sábado Porque yo sé Que el sábado El carro va a llegar A las 10 ¿Y qué hago yo Llegando a las 10? Y hoy día pasado Que no he podido Venir a pasar cena Porque yo Eso yo no puedo Hacer nada Esa es cosa De la persona Ahí no hay Justificación De nada El que le va A justificar O no Es Dios Amén Acá se le justifica Un permiso Cuando se va A algún lugar Ahí sí se le justifica Pero le justifico yo Pero no sé Si Dios se lo justificará ¿Quién vive? Aleluya Así de sencillo ¿Ya? Usted camine con Dios Yo en ningún momento Yo entraba A la oficina Pastor No voy a venir Tal día Nada ¿Quién vive? Nunca Nunca he dicho eso Porque yo siempre Estaba en la iglesia Me gustaba estar en la iglesia Trabajar en la vía Del Señor No sirviendo Como a los hombres Sino sirviendo Al Señor Por la fe ¿Quién vive? Hijo A su nombre Gloria al Señor No menospreces Hijo mí El castigo de Jehová Ni te fatigues De su corrección Porque Jehová El que ama Castiga Como el Padre Al Hijo A quien quiere Amén Miren Estos pasajes Que están aquí Si los hacemos Es como andar Con nuestras dos piernas Normales Tranquilo Desobedecemos algo De lo que está en Proverbios Habrá su Biblia Proverbios 27 Y gráveselo bien esto Gráveselo bien Gloria al Señor Quien vive Proverbios 26 Versículo 7 A ver alguien Con el micro Levanta la mano El que le encontró Allá hay uno Que le encontró Se le ocupe Creo A ver La palabra de Dios Dice En Proverbios 26 7 Las piernas del cojo Penden inútiles Así es el proverbio En la boca del necio Escuchá Pues provee que Tiene bastante cuidado Yo lo leo Tengo que hacer eso Tengo que hacerlo eso Lo que me dice Porque si no es como un cojo Que está con sus piernas Así pendientes Las piernas del cojo Penden inútiles Así también es el cristiano Que lee Proverbios Y no lo hace Es un inútil Aleluya Las piernas del cojo Penden inútiles Así es el proverbio En la boca del necio Que lo lee Pero no lo hace Aleluya Y tenemos ejemplos David ¿Por qué cayó en adulterio? ¿Por qué cayó? Porque no estaba A donde tenía que estar A donde tenía que estar En la guerra Porque estaba Israel En guerra Y él se quedó En el palacio Paseándose arriba ¿Y a dónde está eso? 22, 14 A ver, lea la Biblia Para que usted vea Que la Biblia se cumple Sobre todo Toda la Biblia Pero ahí dice Proverbios también ¿Quién vive? A ver, micro Levanta la mano cualquiera Aleluya Levanta la mano Acá hay uno Que levanta la mano Pero Ya Proverbios 22, 14 Usted vea Cómo la palabra De Dios se cumple Proverbios 22, 14 Fosa profunda Es la boca De la mujer extraña Aquel Aquel Contra el cual Jehová está Airado Caerá en ella Ahí está la palabra Fosa profunda Es la boca De la mujer Extraña Extraña Quiere decir Que tiene su marido Ya David Podría tener Cantidad de mujeres Porque eso está En la ley Está escrito Que el rey Puede tener Cantidad de mujeres Lo que Dios le dice Que no tenga Mujeres pagadas Pero la mujer Tiene que ser Soltera Si es casada Comete un terrible Pecado Sea quien sea Ya Y aquí dice Fosa profunda En la boca De la mujer Extraña Aquel Contra el cual Jehová Estuviere Airado Caerá En ella ¿Por qué cayó David? Porque no fue A la guerra Al no ir A la guerra Jehová Está airado Con el rey Con el rey David Estaba airado Porque el pueblo En guerra Una batalla Terrible Y él Que tenía Que estar Delante De la guerra Él se quedó Y se quedó Paseándose En palacio La ociosidad Y de allí Es donde ve A la mujer De Urias La mujer De su siervo Que estaba En la guerra Y la ve Bañándose Aleluya Y la manda A llamar Y se acuesta Con ella Aleluya Y para que El pecado No quede oculto Salió Embarazada Y él Quiso ocultar El embarazo No pudo No pudo Porque ahí Estaba interviniendo Dios Aleluya Y finalmente Como Dios Sabía todo Le comunica Al profeta Le dice Anda dile a David Había un hombre Rico Que tenía Muchísimo Muchísimas Ovejas Y vino Y vino Un hombre A visitarlo Vino A visitarlo Alguien Tuvo visita Y en vez De sacrificar A una De sus ovejas De tantas ovejas Que tenía Sacrificó La única Corderita De su siervo Que con ella Comía Con ella Dormía Con ella Estaba En alegría En tristeza ¿Cuál es Esa cordita? La esposa De Uribe La única Esposa Que tenía El otro Tenía Cantidad De mujeres ¿Ya? Entonces David Dice Bueno El tal Que hizo Tal cosa Que devuelva Cuatro veces La oveja Y después Es digno De muerte Así le dijo Porque el profeta No le dijo Eres tú Nada Después le dice Ese eres tú Dice Jehová Que hiciste Esto 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 Te vino Un visitante ¿Cuál visitante? ¿Cómo se llama? De Seucarnal Y en vez de tomar Una de los cientos De mujeres Que tenía Toma A la única Mujer De su siervo Díaz Es el mensaje Gracias a Dios Que Este David Se humilló Sí Pero tuvo No se quedó Haciendo más ¿No? Aleluya Le vinieron Consecuencias Y con la misma Familia Que él Amaba Ahora Señor Aleluya Le vinieron Consecuencias Terribles Ahora Señor ¿Por qué? Porque Él no guardó Esto Él tenía Que estar En la guerra Él tenía Que estar En la guerra No fue A la guerra Dios mismo La Biblia Dice Con quien Jehová Estuviera Airado Va a caer En esa Mujer Extraña ¿Quién vive? Ya para que vea Que lo que Está acá Se cumple Por eso yo Cuando hago Campañas acá Sobre todo La cena Yo tengo que estar Aquí presente Alguna campaña Grande Por un lugar Por ahí Yo estoy presente Porque estamos En guerra Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Gloria Señor ¿Para qué? Para obedecer La palabra De Dios Para que Dios No se enoje Aleluya Ese que estaba En Jaén Mire Ese era Este Diácono Nada más En las campañas De día a día Y uno Los miércoles ¿A dónde estaba? Fornicando Dejaba uno Predicando Y la iglesia Se iba a fornicar Y Dios Permitió Que se caiga Se cayó Bien feo Horrible Que me vean No sé Si se levantara Pero ahora ¿Dónde estarán? Con mujeres Extrañas Gloria Señor ¿Por qué? Porque él no estaba Pues Dos me han contado Uno Un miércoles Y otro un viernes En vez de estar Él allí Porque él era El dirigente En la batalla En la campaña En ayuno Predicando Echando fuera Demonios Dejaba a alguien Predicando Y él se iba A fornicar Justo en ese día Se iba a fornicar ¿Quién vive? Aleluya Y a su nombre Que no conocen a Dios La Biblia dice Algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra Lo digo ¿Quién vive? Vamos ahora A la disciplina Ahora su Biblia En Hebreos Capítulo 12 Versículo 5 Dios Castiga Al que se porta mal Cuando es su hijo Cuando lo ama Al que no es su hijo No Hace de todo Lo que le vengan Ganas No pasa nada Y se murió Y se va al infierno Así es así En cambio El que está caminando La vida eterna Hace mal El Señor Lo castiga Para Purificarlo Y para que se arrepienta Y se salve A su nombre También cuando ya Hace cosas malas También permite Que te vayas A una iglesia Extraña Y te mueres Allí Es lo que le pasó A la Del rejo Que les conté Primero se va al brujo Sabiendo que En la iglesia Pendebo está la cosecha Y milagro Pero es que ya se había ido A la iglesia La cosecha Y le habían orado Cayó por tierra Pero se sanó Y después le volvió ¿Por qué le volvió? Porque no ha confesado Su pecado El miembro Para que te sane Y ya no vuelva A la enfermedad Tienes que confesar Tu pecado Que has hecho Por gusto No se enfermó Esa mujer Que vive Y como no quiso Confesar su pecado Se fue A donde su mamá Su mamá La lleva al brujo Se apioró La sacaron De allí cargada La llevaron A otra iglesia Donde solamente Hay palabras Y allí murió Y a donde cree Que se fue Al infierno ¿Quién vive? Ya encontraron Hebreos 12 5 Adelante Y ya Y sabéis Ya Y ya Habéis olvidado La exhortación Que como hijos Os Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecie La disciplina Del Señor Ni desmaye Cuando eres Reprendido Por él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota Todo el que recibe Por Hijo Es lo que está En proveedios ¿Ya? Lo mismo que está En proveedios Y habéis olvidado La exhortación Que como Hay hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecie La disciplina Del Señor Ni desmayes Amén ¿Quiénes son Sus hijos? Los que hemos Aceptado al Señor Jesucristo Y nos ha perdonado Nuestros pecados Y nos hace Hijo de Dios Como dice En San Juan Capítulo Capítulo ¿Qué? 1.11 1.12 Ahí dice A los suyos vino Y los suyos No le recibieron ¿Quiénes son los suyos? Los judíos Ellos son los que Los que lo mandaron A crucificar Al Señor Jesús A los suyos vino Pero no le recibieron Más a todos Los que le recibieron Le da potestad De ser Hechos hijos De Dios De ahí se traslada La salvación A las naciones gentiles Después que resucita Jesús Antes que resucite No Jesús le dice A las naciones gentiles No vayas Ni a pueblos De samaritanos Antes ir Y busca Las ovejas perdidas De Israel Y las ovejas Perdidas de Israel No le recibieron Lo crucificaron De ahí Entonces Él da La autoridad A los discípulos De que vayan A todas las naciones Preiquen el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fiere bautizado Será Salvo Más el que no creyere Será Condenado Y luego dice Estas señales Se irán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Es lo que pasa acá Van a pedir Y solicitar Y a la persona Estaría por morirse Uno estaba por ahí Con oxígeno Y que solamente Estaba respirando Por el oxígeno Que tenía Llega el hombre De Dios Le preguí el Evangelio Y le dijo Y le dijo Que si creía En el Evangelio El Señor Jesucristo Como oyó la cabeza Porque estaba Con la boca cerrada Con oxígeno Oye la cabeza Que sí Aceptaron a Cristo Él Y también Estaban ahí A su lado Los familiares ¿Usted cree Que el Señor Jesucristo Le sana ahorita? Oye la cabeza Que sí Le oró Y un momentito Él mismo Se quita La máscara Y comienza A respirar Nomás El médico Ya lo había Desahuciado Lo iban a llevar A un cuarto Para que espere La muerte Nada más Así de sencillo Lo iban a sacar A otro cuarto Ya para que En ese cuarto Ya espere La muerte O sea El hombre Ya iba a morir Querían desocupar De esa cama Para que otro enfermo Que llegue Que tenga esperanza Pero ese ya No tenía esperanza Todos se lo iban a llevar A un cuarto En ese cuarto Para mantenerlo Con el oxígeno Y que Hasta que se muera Hasta que la máquina Se paralice Se paralice la máquina Cuando ya se murió ¿Quién vive? Dios A su nombre Dios Y antes que lo lleven A ese cuarto La familia acudió A la iglesia Pidió Por favor Urgente Y en ese momento Yo mandé a uno Lo mandé a un hermano Fue y predicó Y después regresó Contento Alegre Y con todo Lo que había pasado Yo vi que a uno Lo sacaron Y ya lo estaba Llevando a un cuarto A esperar la muerte Y al Que yo fui a Borale También ya tenía Un cuarto Ya para que Espere la muerte Y por eso La familia pidió Que vayan Inmediatamente Pidieron Por favor Y llegó A un tiempo Ya no lo sacaron No lo trasladaron Y ahí Le predica Y el hombre sano Y curado Tenía dolencias Ya no tenía Nada 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 No sé qué cosa Tenía algo De austerismo Cree su cabeza Estaba Estaba ya Al borde de la muerte Al borde de la muerte Ahora señor Que me ven Y de ahí Queda sano Y curado Totalmente sano No se podía parar Porque no había comido No sé cuántos días Estaba enfermo No podía comer Y por eso Sus piernas Le temblaban Pero ya Se tocaba Y dice Ya no tengo nada Y ya puedo respirar Respirar Y respiraba Y respiraba Aleluya Es lo que Dios hace El señor Jesucristo Dice Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y el que vive Y cree en mí No morirá Eternamente Y esos milagros Son las señales Para que la gente Conozca La verdadera iglesia Del señor Jesucristo Porque iglesias Hay muchísimas Pero no en todas Las iglesas Acontece eso Puedo ver Que las iglesas Acontecieron Porque la iglesia Es una sola Pero es con señales Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Los demonios Son los que enferman A la persona Y los demonios Son espíritus En mi nombre Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán ¿Quién vive? Hijo A su nombre Hijo Entonces aquí Nos está hablando De disciplina En el versículo 7 Dice Si soportáis La disciplina Dios nos trata Como a hijos La disciplina ¿Por qué es? Porque Dios nos trata Como hijos Y porque es Porque algo hemos hecho Que desagradó a Dios Y Él quiere Y Él quiere Limpiarnos Porque Él quiere Salvarnos Y dice No 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 Si soportáis La disciplina Dios trata Como hijos Hay que soportar La disciplina No No se vaya A decir El pastor Me duele aquí Vine y acá Ore usted a Dios Y dele Gracias a Dios Dígale al Señor Perdóname Yo sé que estoy así Por mi pecado Aleluya El que reconoce Su pecado Dios lo perdona David pecó Y se humilló Y dicho Hecho lo malo Delante tus ojos Ten misericordia Perdóname Y Dios lo perdonó Aleluya ¿Quién vive? Porque David también Se enfermó No voy a creer Que no se enfermó Se enfermó Se enfermó Pero Dios lo perdonó Y lo sanó Por eso que el David dice Sana mis huesos Señor ¿Quién vive? También David dice Pacientemente Esparé a Jehová Y él me sacó Del hoyo sin agujo Hay que tener paciencia No es que oro Inmediatamente Me sana A veces sí Pero a veces no A veces oro Inmediatamente Te sana Aleluya Vuelves a orar Vuelves a orar Señor te da un mensaje Entonces A través de ese mensaje Después Ya te sana el Señor ¿Quién vive? Cristo Te da un mensaje Porque algo malo Has hecho Y no quiere que lo vuelvas a hacer Entonces para eso Te da el mensaje Y luego te sana Para que sigas adelante Y te salves ¿Quién vive? Cristo A su nombre Dios Gracias Si soportáis la disciplina Dios os trata como hijos Porque ¿Qué hijo es aquel A quien el padre No disciplina? Pero si Se os deja sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces Sois bastardos Y no Hijos Al bastardo Dios no lo Castiga El bastardo Puede hacer lo que quiera Cuando se muere Se va A la condenación Así es Así Porque el Señor dice De todo lo que te ven En ganas Para hacer algo Según tus fuerzas Porque al Seol Donde vas Esas cosas no hay ¿Cuál es el infierno? El hombre puede hacer Lo que le dé la gana Tiene libre albedrío Aleluya Y no lo disciplina Por ese caso Disciplina Al que recibe por hijos Al que se convirtió El evangelio Dios le perdonó Y lo recibe por hijo Por hija Para querer Hereder la vida eterna Aleluya Entonces A ese le disciplina Que al bastardo No El bastardo Lo deja Por eso que hay tantas cosas Que hay Roban Matan Asaltan Secuestran Las autoridades También se pelean Unos a otros Están tranquilos Ahí Tranquilitos No les pasa nada Pero al que Dios Lo recibe por hijo A ese si lo disciplina ¿Quién vive? Si soportáis la disciplina Dios los trata Como a hijos Dice el Señor Gloria al Señor ¿Quién vive? Vamos ahora al reglamento Hoy es el culto de doctrina Hasta ahí nomás La palabra de Dios Pero vamos al reglamento La página Creo está 35 Gloria al Señor 53 Espérate Espérate Gloria al Señor ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos No es ese Tampoco es eso Gloria a Dios Aleluya ¿A dónde se me fue? Donde habla Del que no Recibe la doctrina De la iglesia Pentecostal La cosecha No puede ser miembro El que no está de acuerdo Puede ser visitante Todo Pero miembro no ¿En qué está? 53 Aleluya Ya 53 está ¿Quién dijo? 53 ¿Sí? Ya ¿Cómo sabe? Porque aquí dice Castigo desobediente Lo que pasa que Yo he cambiado la fecha Pero no le puedo De junio Si no de mayo Dice Ya Pues me estoy confundiendo Ya habrá su vida En la página 53 Dice así A partir De esta fecha Quien no aceita La doctrina De la iglesia Pentecostal La cosecha Será excluido Del ministerio El ministerio Está basado En romanos Capítulo 16 Versículos 7 Y 18 Ahora su vida En romanos Gloria al Señor Romanos Capítulo 16 Versículos 17 Y 18 A ver El micro Levanta la mano Que ya el otro La cita Quiere leer Ahí hay uno Oye Pero una vez No más Cada uno No repita Porque los demás También quieren leer La palabra Dios dice En romanos Capítulo 16 Versículos 17 Y 18 Más Os ruego Hermanos Que os fijéis En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra De la doctrina Que vosotros Habéis aprendido Y que os aparteis De ellos Porque tales Personas No sirven A nuestro Señor Jesucristo Sino a sus propios Vientres Y con suaves Palabras Y les honran Engañan los corazones De los ingenuos Amén Amén ¿Está En su Biblia no? En la doctrina De Cristo El reglamento Lo que está En la palabra De Dios Dice Simplemente Ahora Señor Que me Ven Si es que Quiere ser salvo ¿Por qué? Porque esa doctrina Que no es la doctrina De Cristo Te va a contaminar Te va a leudar Así de sencillo Es como un microbio ¿Ya? Que te va a entrar Y te va a minar Así de sencillo Porque tales Personas No sirven A nuestro Señor Jesucristo Te engañan No sirve Al Señor Jesucristo Ahora Señor Sino a sus Propios Vientres Y con suaves Palabras Y lisonjas Engañan Los corazones De los Ingenios No hay que ser ingenuo Tiene que ser Aleluya Sabio ¿Ya? Otro pasaje Primero Cointios Cinco Cuatro Y cinco Cinco Cuatro Y cinco Otro Alguien que lea por ahí Levante la mano Allá hay una Hay una hermana Allá Allá Estaba Ahí está Aleluya Aleluya La palabra de Dios dice En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Reunidos Vosotros Y mi espíritu Con el poder De nuestro Señor Jesucristo El tal sea entregado Satanás Para destrucción De la carne A fin de que el Espíritu sea salvo En el día del Señor Jesús Amén ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado? ¿Sí? Ya para el que no escuchó Dice Aleluya En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Reunidos vosotros Y mi espíritu Con el poder De nuestro Señor Jesucristo El tal sea entregado El tal sea entregado a Satanás Para destrucción De su carne A fin de que el Espíritu Sea salvo En el día del Señor Jesús Amén ¿Cómo se entrega a Satanás? Con una oración ¿Ya? La iglesia Tiene Tiene la oración Del Señor Jesús Cuando Jesús Oró por sus discípulos Hace dos mil años Dijo Padre No solamente Ruego por estos ¿Por quién está orando? Por sus doce Apóstoles Estaban en el mundo Les di tu palabra Y han creído Y ahora no pertenecen Al mundo Si no pertenecen A ti Señor Yo voy A ti Pero tú se quedan Para predicar Tu palabra Y luego dice Más no ruego Solamente por ellos Sino por todos Los que han de creer En mí Por la palabra De ellos ¿A dónde? San Juan 17 20 A ver ¿Quién quiere leer ahí? San Juan 17 20 Adoro Señor La iglesia La iglesia está cubierta Con la oración De Jesús Por eso que cambia Por eso que Haciendo mal enemigo No le puede hacer nada Cuando siempre está Caminando con Jesús Tiene la oración De Jesús ¿Ya encontraron? ¿Qué encontró? Levanten la mano Capítulo 17 Versículo 20 Dice Más no ruego Más no ruego Solamente por estos Sino también Por los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú Oh Padre En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que en el Para que el mundo Crea Que tú me enviaste El 20 nomás Más no ruego Solamente por ellos Estaba orando Por sus discípulos Sino por todos Sean de creer En mí Por la palabra De ellos Nosotros hemos creído Por la palabra De los apóstoles Y por la palabra De Jesucristo También Los apóstoles Predicamos a Jesucristo Nosotros Predicamos Nos han predicado De Jesucristo Aleluya Que en mi San Juan 17 30 Y le dice Más no ruego Solamente por Estar orando Ya Por eso le digo La iglesia de Cristo Está cubierta Con la oración Sino por todos Los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Esa palabra Se ha transmitido Se sigue creando Hasta el final Del mundo Ya Entonces La iglesia Está con la oración Y aquí Pablo ¿Qué dice? Entréguenlo a Satanás Entregarlo a Satanás Quiere decir Que si hace una oración Y dice Señor Lo pongo En tu presencia Miembro de esta iglesia No puede ser más ¿Por qué? Porque esto ha hecho Ya Y queda Fuera de comunión Así es Sencillo Dice Entréguenlo a Satanás Jesucristo Dice Que si alguien Peca con Otra persona Que habla Esa persona Con que ha pecado Con el Que lo hizo pecar Y si le escucha Se humilla Le dice Perdóname Ahí quedó todo No hay más problema Pero si no le escuchare Júntate Tres personas más Y dilo delante De esas tres personas Y si esas tres personas No les escucha El traesor El que ofendió Al hermano O a la hermana Dilo a la iglesia Y si tú le dices A la iglesia Y el pastor Habla Y esa persona No se humilla No reconoce Ahí es donde Se entrega a Satanás Pero es lo que dice Pablo Yo y mi espíritu Yo ausente Y mi espíritu Presente con vosotros Pido que le entreguen A Satanás ¿Cómo le entregan a Satanás? Con una oración Y ahí Jesús dice Porque todo lo que Atares en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que Desatares en la tierra Será desatado en el cielo Si dos O tres de vosotros Se reunieran En mi nombre Lo que pidan Eso lo voy a hacer Dejo esta persona Fuera de comunión Señor Ahí automáticamente Se queda sin la oración Es entregarlo a Satanás Es entregarlo a Satanás Para destrucción De su carne A fin de que su espíritu Sea salvo Quien vive Y ahí es lo que dice Pablo Esto también hay que hacerlo Aleluya Y luego dice Más abajo Os mando que no Os juntéis con ninguno Que llamándose hermano Fuera Fornicario Con él Ni aún Comáis Ni te juntes Ni camines Con esa persona Y luego Y luego dice Y luego dice más abajo No digo solamente Con 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 el mundo No Entonces sería Necesario Salir del mundo Con alguno Que llamándose hermano Fuera ladrón Fuera homicida Fuera este Fornicario Fuera borracho Con ese no Acontece en casos Que hay que estarlos corrigiendo Imagínense donde no Acontece en milagros Si no acontece en milagros Esa gente está corrompida Está en hipocresía Igual que los fariseos Los escriban Hablan de Dios En su boca Pero su corazón Está lejos de Dios Que me ven Aquí en la iglesia Aquí viendo milagros Sanidades Hacen cosas Se olvidan del temor de Dios Que acá no Viendo milagros Para Cómo voy a Hacer algo Que no debería hacer Si yo estoy viendo milagros Si estoy viendo Cómo Dios Está operando Y también castigando Porque también Dios castiga Que me ven A su nombre En tu como imperialista Que estaba hablando Mal de los diezmos Y diciendo El fiscal de prevención ¿Por qué no va a investigar allí? Al siguiente día se murió En pleno micro Le vino sangre por la boca Y por la nariz Ahí quedó muerto Ese es el ejemplo El mundo lo dice ¿Qué lo va a decir? ¿Qué lo va a decir el mundo? El mundo no supo nada Supieron los hermanos Porque ahí están los hermanos Saladitos Y tuvieron la noticia Que esa persona Que hablaba mal La ha encontrado muerta Allí Hablando En el micro ¿Qué me ven? Eso no sale en periódicos El que está abajo El maligno El maligno No vaya a creer Que quiere que le saquen Así en periódico No Aleluya Nosotros Lo hablamos Porque Para que la gente Sepa Que Dios Cuida esta iglesia Yo es el que cuida Esta iglesia Y no solamente Ese de tú Como el hermano No Ahí en Chota Hubo uno Que no habló mal De los días No habló mal Sino que estaba Pidiendo plata Para eso Del COVID Para poner una planta De gas Así Y pedía plata Que el que quiere Contribuir Que contribuya Y por ahí Un pastor Nazareno Con tres mil Soles Y el periodista Le toma Testimonio Y le dice Pastor Soy pastor Nazareno Y traigo Tres mil Soles Para la planta De oxígeno Para que no se muera La gente Aleluya Y el periodista Dije Este pastor Ha traído El pastor Nazareno Trajo Tres mil Soles Para esto Y a dónde Están Los que piden Diezmos Y refiriéndose A nosotros No dijo Directamente A dónde Están Los que piden Diezmos Ofrendas A dónde Están Dijo Esa palabra Al siguiente Día Le vino El COVID Al hospital Y como Ya estaba Al borde De la muerte Llamó A un miembro De la iglesia La cosecha Que por favor Vayan Y le preiquen Y le oren Se fue Un hermano Allí Chota Al hospital Le encontró Y agonizando Le oró Se mejoró Por un momento Y luego Se murió Pero Se murió Salvo Porque Se salvó Porque Aceptó Al Señor Jesucristo ¿Quién me ve? Aceptó Al Señor Jesucristo Y todo El que Aceita Al Señor Jesucristo Así se muera Pues Está salvo Todo El que Invocare El nombre Del Señor Jesús Será Salvo Aprende a hacer Ya no tuvo Oportunidad De bautizarse Nada Porque ahí mismo Se murió Pero se murió Era periodista Dios sabía Que si Lo sanaba Y lo dejaba Sano Iba a volver Al periodismo Y iba a seguir Igualito Iba a ser peor No Dios sabe Lo que hace Llamó Al predicador El predicador Le predicó Aceptó Al Señor Jesucristo Luego Le oró Y se sanó Y después De un rato Se murió Pero Se murió Salvo Aleluya Se murió Con la salvación Ese periodista No habló mal De los diezmos Solamente Dijo ¿Y dónde está La iglesia Que pide Diezmos Y pide ofrendas Esa fue su palabra Nada más Y Dios No quiere Que Alguien Hable así Porque son Diezmos De él Y con eso Es la hora De Dios La hora De Dios No es para Darle un impío Que está Por ahí Engañando A la gente Que traigan Para comprar Gas Según Se juntaron Un millón Y medio De soles Con ese pedido Que hacían ¿A dónde está La planta De gas Nada Hasta el que pedía Se murió Y eso Esa plata Quedó En nada No sabe Nada Nada Ese pastor Fue engañado Por los hombres Y la vida Dice Si el impío Te quiere engañar No lo consientas ¿Quién me ve? Acá no damos Las cosas Santas de Dios Para complacer Al impío No El impío Debe de arrepentirse Y buscar a Dios Quiere que no le venga El COVID Pues ya pues Vente Aquí en la iglesia Sana el COVID En vez de decir Vaya Le dice Pende Contar la cosecha Aquí el COVID Se sana No Quería una planta De gas Para que haya gas Ahí en Chota Para Porque estaba escaso El gas Aleluya Que me ve Y él sabía Que existía Esta iglesia Y donde está La iglesia Que pide Diezmos Y ofrendas Y ahí está Pues la iglesia Aleluya Que me ve Un brujo También está Por ahí Por Chota Invita A su Lugar De brujería Él Se llama Salomón De los Andes De los Andes Aleluya Salomón De los Andes Si no te arrepientes El fin te llega Y te vas al infierno Los hechiceros Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azure Que es la muerte Segunda Ya Él te hace Sus invitaciones Tiene Programa De radio La dirección Está frente A una iglesia Que usted ya conoce Aleluya Que me ve Y está al frente Pero nosotros Estamos a la parte baja Y está en la parte arriba De la media dirección Está frente La dirección Está frente A la iglesia Que usted ya conoce Así habla El brujo Es su Su referencia ¿Cuál es la iglesia Que usted ya conoce? La cosecha El brujo sabe Que la iglesia Pendejo Está la cosecha Es conocida Por toda Chota Y toda esa región ¿Qué me ve? Pues eso le habla así A la iglesia Que usted ya conoce Le dice Allí frente a la iglesia Que usted ya conoce Aleluya Nosotros somos bien conocidos En todo lugar Parece que no se conoce Pero somos bien conocidos ¿Ya su nombre? Seguimos O nos quedamos ahí nomás Otro pasaje Pero acá Acá está medio confundido Capítulo 1 No creo Y a 2 Corintios 11 4 2 Corintios 11 4 Gloria al Señor Dice la palabra Dios así Porque si viene Alguno predicando A otro Jesús Que el que Os hemos predicado Os O si Recibís Otro espíritu Que el que Habéis Recibido Otro evangelio Que el que Habéis Aceptado Bien lo Tolera Lo toleráis Amén Bien lo toleráis Dice Pablo Lo puede Tolerar Pero no lo reciba El que ya recibió El verdadero evangelio No lo reciba Lo puede tolerar Pero no creer ¿Ya? Si usted cree Allí viene el problema Si usted se deje engañar Aquí dice Porque si viene Alguno Predicando Otro Otro Que el que Os hemos Predicado O si Recibís Otro espíritu Que el que Habéis Recibido O otro evangelio Que el que Habéis Aceptado Bien lo Toleráis Otro evangelio Un evangelio Con palabras Se le predica Usted no se Torbe Nada Simplemente No crea ¿Ya? Toléelo Pero no crea No se ponga bravo Ni a discutir Porque el evangelio No se discute El evangelio Es para los que Quieren Aceptarlo Al que no Quiere No hay problema Que venga Otro Predicando Evangelio Es cosa De cada Uno Cada Uno va A dar Cuenta A Dios En el Día Del Señor Amén Aleluya Y a su Nombre Otro Pasaje Glora Señor Segundo Corintios Once Trece Y Quince Once Trece Y Quince ¿Por qué? Porque no Porque no Os amo Dios lo sabe Más Lo que hago Lo haré Aún Para quitar La ocasión De aquellos Que la Desean A fin De que Aquello El que se Gloríen Sean Hallados Semejantes A nosotros Porque Estos son Falsos Apóstoles Obreros Fraudulentos Que se Disfrazan Como Apóstoles De Cristo Y no Es maravilla Porque el Mimo Satanás Se disfraza Como Ángel De luz Así Que no Es Extraño Si También Sus Minitos Se disfrazan Como Ministro De justicia Cuyo Fin Será Conforme A sus Obras Está Escuchando Si Pues Dice Toléralo Pero No Lo Creas Porque Al final Va a Ser En el Juicio Va a Recibir Cada Uno Conforme A sus Obras Aquí Está Diciendo Que Satanás Se disfraza Como Ángel De Luz Así Que Tengan Cuidado Satanás Se disfraza Como Ángel De Aleluya Pues Examinemos Cada Uno Como Estamos Diablo Es Diablo Aleluya Aquel Hermano Le hace Creer Que Es Un Siervo De Dios Y Que No Se Que Está Haciendo Cosas Que No Convienen Por Ahí Por El De De las Hermanas Aleluya Eso No Hace Un Siervo De Dios Siervo De Dios Es Sabio Inteligente Que Vive No Se Perturba Como Que Se Me 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 Yo No Lo Escuché Un Ratito Lo Que Pasa Contigo Es Que No Has Dado Examen Para Ser Colaborador Es Así O No 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 He Dado Examen Pastor Por Eso Te Por Esta Sí Y Hay Momentos Que Se Abraza Como Ángel De Luz No Duermas Pero No Es Que Sea Un Ángel De Verdad De Luz Y No El Diablo Se Le Metió Así De Sencillo El Se Le Metió Cualquiera A Pero Se Le Metió No Se Va A Nosotros A Ese De Lima Que Se Fue Invadir El Estadio Nacional Ese Dice Que Dios Le Hablaba Y Dios Adueñe Del Estadio Nacional Alianza Lima Ellos Se Fueron En Nombre De Jehová Aleluya Y Dios Me Ha Dicho Esos Son Los Falsos Profetas No Si Ahora Como Estará Pero El Dios Te Engaña Ese Era Predicador Era Maestro La Palada De Dios Pero Mire Cómo Están Ahora La Tom A La Iglesia Aleluya Dice Gloria al Señor Aleluya Porque Estos Son Falsos Apóstoles Obreros Fraulentos Que Se Disfrazan Como Apóstoles De Cristo Y No Es Maravilla Dice Porque El Mimo Satanás Se Disfraza Como Ángel Luz Aleluya El Mimo Satanás Se Disfraza Como Ángel Luz Pues Hay que Tener Cuidado Saber Discernir Quien Es De Dios Y Quien No Es De Dios A su Nombre Ya Está Y Doma Ya Después Lo Vale En Su Casa Leal Usted El 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 Aleluya Vamos a Pueda De Pie Vamos A Gracias Al Dios Del Cielo Y La Tierra Alberto Santana Fue El Que Dio Lo Engaño Se Fue Al Estalló Al Al Salima Y Lo Invadió Y Nos Echaba La Culpa A Nosotros Porque Como Se Llama Evangelio Nosotros Todos Somos Iguales No Hay Evangélicos Verdaderos Evangélicos De Los Otros Aleluya Vamos a orar Levanta su mano Para Dios Comienza así Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Gracias Te damos Señor Por Tu Palabra En El Nombre De Jesús Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Bendice A todos Señor Bendice Santifica Tu Ayúdanos Señor A guardar Tus palabras Tus mandamientos En el Nombre De Jesús Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Drama Tu Bendición Señor Bendice A todos Bendice Señor Salva En Estas Almas Señor Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Gracias Señor En el Nombre De Jesús Amén Amén Gloria Señor ¿Cuántos quieren Aceptar Al Señor Jesucristo Levante Su Mano Los Que No Han Aceptado Y Los Que Han Aceptado Al Señor Jesús Levante Su Mano Para Hacerle Una Oración De Reconciliación Ollente Usted Que Nos Escucha Ya Aceptó Al Señor Jesucristo Vamos A Para Que Se Reconcilie Y Si No Ha Aceptado Todavía Aceite Como Salvador Dile Jesús Ven Entre En Mi Corazón Él Quiere Morar En Usted Quiere Guardarlo De Las Sobras De Las Tinieblas De Tanta Maldad Que Hay El Cristiano Camina Seguro Porque La Promesa De Dios Caerán A tu Lado Mil Diez Mil A tu Y Esto Pero A ti Nada Te Pasará Te Robarán A mil Y a diez Mil Pero A ti No Te Van A A Porque Tú Estás Conmigo La Cristiana No Le Robo Toma Así Está Con Pistola Toma Se Lo Devuelve Y Por Qué Porque No Es El ladrón El Que Roba Sino El Diablo Que Lo Hace Que Robe Y Cuando Dice La Sagna De Jesucristo Tiene Poder El Diablo Sale Y La Persona Se Queda Normal Se Queda Normal Toma Es Cantidad De Testimonio Pero Mayormente El Cristiano No Le Roban Porque El Diablo Conocen La Biblia También Hablan Que Parecía Que Conocían Jesucristo Le echaron Fuera Al Demonio Que Estaba En Un Nombre Y El Demonio Dijo Yo Sé Quién Es Pablo Porque Dijeron En El Nombre De Pablo Que Predica Jesucristo Siete Jóvenes Hijo De Un Tal En Selva Exorcista Habían Ida A Una Campaña Habían Escuchar Lo Y después Se Encontra Un Endemoniado Le Quisieron Echar Fuera El Demonio Y El Demonio Se Manifiesta En El Hombre Le Dice Yo Sé Quién Es Pablo Yo Sé Quién Es Jesús Pero Vosotros Quiénes Son Quiénes Son Y Los Agarró A Golpes Y Los Mandó Desnudos A Su Casa Y Golpeados A Los Siete Era Un Hombre Enfermo Que Lo Encontra Por ahí Como Se Ve Que Estaba Endemoniado Le En El Nombre Del Que Predica Pablo En Nombre De Jesús Que El Que Predica Pablo Te Echó Fuera El Demonio Se Manifiesta Y Dice Yo Sé Quién Es Pablo Yo Sé Quién Es Jesús Pero Ustedes Quiénes Son Y Los Golpeó Los Mandó Desnudos A Su Casa Que Viva Cualquier No Puede Echar Demonios Ataca Vamos ahora Levanta Su Mano Para Dios Siga Tus Ojos Comienza Gloria 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 Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Te Tu Palabra En Esta Hora Señor Jesucristo Te Suplico Misericordia Límpiame Con Tu Sangre Lávame De Mi Pecado Purifícame Cuerpo Alma Y Espíritu Hazme Digno De Ser Hijo De Dios Te Pido Señor Que Mi Nombre Que Escrito En El Libro De La Vida Mi Vestimente Este Blanco Y Resplandeciente Para El Día De Tu Venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Santo Amén Y Amén Aplausos Aleluya